Son muchas las historias de islas, ciudades e incluso continentes perdidos o destruidos que desde hace siglos se creen en el imaginario popular y que están tan integrados en nuestra civilización que ya se consideran leyendas e incluso algunas personas las defienden fervorosamente. Hoy trataremos de dar luz a uno de ellos. ¿Habéis oído alguna vez la leyenda del continente perdido de Mu? Poneos cómodos, queridos amigos, para descubrir junto a nosotros esta maravillosa leyenda que sin duda os dará que pensar. El continente perdido de Mu es el nombre de un continente perdido cuyo concepto y nombre fueron propuestos por el escritor y viajero del siglo XIX Augusto Le Plonguéon, quien afirmó que varias civilizaciones antiguas como las de Egipto y Mesoamérica fueron creadas por refugiados de Mu, el cual estaba localizado en el Océano Pacífico. Para formular tales afirmaciones se apoyaba en la traducción al español, posteriormente desechada por Fantasiosa, del Códice Maya conocido como Códice Trocortesiano, realizada por Brasour de Bourbon. Él lo situaba en el Océano Pacífico y sostenía que esa civilización perdida hace miles de años extendió su avanzada tecnología por todo el mundo, lo que habría permitido la construcción de las grandes pirámides que se encuentran esparcidas por distintos continentes. Además, sostenía que, tal como la Atlántida, este continente habría sido destruido hace 12.000 años por los dioses como castigo por ser una civilización decadente. Más tarde, este concepto fue popularizado y difundido por James Churchward, que sostenía que Mu estuvo localizado en el Océano Pacífico. La existencia de Mu ya era cuestionada en la época del Eplongueón. Actualmente, los científicos descartan el concepto de Mu y de otros presuntos continentes perdidos, tales como Lemuria, como físicamente imposible, ya que el avance de la ciencia ha demostrado la imposibilidad de este hecho por las pruebas ofrecidas por la tectónica de placas, que descarta la existencia de un continente perdido, argumentando que un continente no puede ni hundirse ni ser destruido en un periodo tan breve como el que pretenden sus partidarios. Actualmente, se considera que las pretensiones sobre la existencia de Mu carecen de fundamento. Además, los arqueólogos rechazan el parentesco entre las culturas nativas de América y las de la cuenca mediterránea, de Oriente Medio o de la India, tal como lo sugieren los defensores de Mu. Otra posible explicación para el origen de esta leyenda es que en la prehistoria la tierra se encontraba cubierta de hielo en gran parte de su superficie a causa de la última glaciación. Esto provocó que el nivel del mar se encontrase 100 metros por debajo del nivel actual y, en consecuencia, muchas tierras costeras que ahora se encuentran sumergidas en aquellos tiempos estuvieron sobre el nivel del mar. Esto significa que cuando la glaciación terminó hace 12.000 años, muchos pueblos costeros fueron sumergidos siendo el origen más probable de la leyenda del diluvio universal. En la actualidad, la creencia en la existencia de este supuesto continente solo es sostenida por grupos ocultistas o de la New Age, quienes apoyan sus afirmaciones en algunos descubrimientos, tales como el de Yonaguni. Según los partidarios de la existencia de Mu, las referencias supuestamente encontradas por Churchward sobre una tierra más allá del gran mar oriental. El Océano Pacífico, patria de una gran civilización solar, cuna de la antigua cultura del Valle del Indo, se convirtió en un importante descubrimiento para Mu, sumado al de Le Plongueon, y la hipótesis de Churchward estaría confirmada, ya que los jeroglíficos de la cultura del Indo eran sorprendentemente parecidos a los de la isla de Pascua, cercana a la ubicación más conocida de Mu. Igualmente, se dice que se habrían hallado gran cantidad de textos budistas que mencionan una tierra que, según parece, se encontraba en el Océano Pacífico. Salude, a su vez, sobre la existencia de una prueba bastante contundente. Parece ser la serie de indicios de una supuesta emigración masiva ocurrida hace miles de años desde la zona este del Pacífico, cerca de la costa sudamericana. Estos indicios, que constituían hechos aislados, sugerirían que varias civilizaciones antiguas tendrían un origen común en Mu. Estas serían el Antiguo Egipto, Asiria, la civilización del Valle del Indo, el Perú preincaico, la isla de Pascua y, en menor medida, las culturas premayas. Todas compartirían similitudes artísticas, arquitectónicas y lingüísticas, ya que todas ellas utilizaban un sistema de escritura jeroglífica. También tenían creencias comunes, como por ejemplo la de tipo solar. Y Egipto, Asiria y los nativos pascuenses conservarían una leyenda bastante similar. En Egipto y Asiria se trataba del mito originario de la Atlántida, y en Pascua existe la memoria de una antigua patria llamada Jiva, que se hundió por un cataclismo y que produjo una emigración a la isla de Pascua. El testimonio de los Aymaras de Perú y Bolivia constituye otra evidencia de esta memoria común, ya que también hacen referencia a esta tierra perdida y en la misma ubicación. Aunque en este caso, la isla continente se llama Atlantis, que significa Tierra Antigua, de cuyo nombre no puede negarse el enorme parecido con la Atlántida. Lo cual no tiene mucho sentido, ya que Mu y la Atlántida son dos continentes distintos. Los defensores de esta teoría afirman que más al sur del continente americano, las leyendas sobre la desaparecida tierra ancestral se realzan en la mitología del pueblo indígena Mapuche, del sur de Chile, y en la actualidad también en la Patagonia Argentina, quienes incluso mencionarían ser descendientes de una raza venida de una tierra tragada por las aguas, la cual justamente, según su historia, llevaría el nombre de Mu. Argumentan que esta tradición igualmente se podría apreciar en la leyenda de Tentén y Caicay, quienes luchan representando el bien y el mal por la existencia de la gente de la tierra, de donde proviene el término Mapuche. Según los Mapuches, hace mucho tiempo existieron dos serpientes, llamadas Tentén Bilú y Caicay Bilú. Caicay era la que dominaba las aguas y Tentén la que dominaba el fuego. Un día, Caicay se enojó y con su cola, que era como la de un pez, comenzó a golpear las aguas, las cuales inundaron toda la región. Como la población y los animales estaban tan desesperados, pues ya casi no quedaba terreno sin agua y las aguas seguían subiendo, invocaron desesperados la ayuda de Tentén, quien vino en su ayuda, y subió a todos, humanos y animales, sobre su lomo, y se los llevó hacia los montes y lugares altos, salvándoles de morir a holgados. Bajaron las aguas y todos siguieron su vida tranquila, pero sin embargo, las aguas no volvieron del todo a su lugar original, y se le da esta razón a la existencia de muchas islas pequeñas, que hacen de Chiloé un gran archipiélago. Y por la misma subida del agua, hubo mucha gente que no alcanzó a ser salvada por Tentén Bilú, por lo que fueron arrastrados por las aguas, pero según el mito, en vez de morir ahogados, se convirtieron en toninas y lobos marinos, que son especies de la zona. Hasta que fue esta vez Tentén quien se encolerizó y comenzó a hacer erupción todos los porcanes y la población tuvo que mudarse a otros lugares más seguros. Sin embargo, dentro de las leyendas y mitos que conforman la mitología mapuche, no existe mención alguna de una tierra ancestral que haya sido tragada por las aguas, ni mucho menos que su nombre haya sido Mu, ni que su pueblo haya provenido de tal tierra inexistente. El hundimiento de estas tierras, sin embargo, parece haberse producido por la inminente colisión de esta isla con la placa sudamericana, que está deslizándose continuamente sobre el fondo del océano pacífico, dando lugar al hundimiento de Mu bajo la corteza y la formación del altiplano boliviano, de formación bastante reciente. No obstante, desde la aparición del Homo sapiens hace 200.000 años en África hasta la actualidad, la subplaca de Nazca se ha deslizado solo 500 metros bajo el continente americano, a razón de 2 centímetros y medio al año, lo que invalida por completo esta teoría. Michael Desmarquette, en su libro The Ahova Prophecy, escrito en 1993, informa que Mu fue colonizada hace 250.000 años por extraterrestres, quienes serían ancestros de la actual raza colinesia. Además, también trajeron al perro, el armadillo y el cerdo. Eran muy avanzados espiritual y tecnológicamente. Fundaron 19 ciudades, 7 de ellas sagradas, y en la capital sabanasa, construyeron una pirámide tres veces más grande que la gran pirámide de Giza. Hace 200.000 años, se expandieron por toda Nueva Guinea y el sudeste de Asia al oeste de Mu. También en Centroamérica y Sudamérica, no muy lejos del lago Titicaca, en Tijuanuco, se construyó un enorme puerto. En ese entonces había un mar interior, que ahora se conoce como Brasil, que conectaba con el océano Atlántico. Llegaron a la Atlántida hace 30.000 años y a Europa hace 17.000. Influyeron en los griegos, ya que el alfabeto griego es el mismo del de Mu. En el norte de África, dieron conocimientos materiales y espirituales a los árabes. Por ejemplo, los números arábicos provienen de los mayas atlantes de Mu. Y también construyeron la gran pirámide en Egipto, ya que cada vez que a ellos consideraban que una nueva colonia tenía el potencial de ser grandiosa, tanto espiritual como materialmente hablando, construían una pirámide. Luego, hace unos 14.500 años atrás, un cataclismo volcánico, en el que se crean las montañas en todo América, destruye el continente de Mu. Y nunca más se volvió a ver el esplendor de esta civilización. Todas las similitudes de culturas y leyendas argumentadas para apoyar esta hipótesis son compatibles con la teoría de la llegada del hombre América a través del puente de Beringia durante una glaciación, cuya fusión da lugar a las leyendas del hundimiento continental en las culturas a ambos lados del estrecho de Beringia. El primero en proponer la existencia del continente de Mu como una posibilidad fue el coronel James Churchward, oficial del ejército británico en la India. Todo empezó cuando se hizo amigo de un sumo sacerdote de un templo hindú que tenía en su poder unas tabletas de barro que habían sido guardadas y olvidadas a lo largo de los años por los sacerdotes hindús. Con el paso del tiempo, Churchward y el sacerdote hindú fueron descifrando la existencia de una civilización madre que había nacido, florecido y repentinamente decaído. Churchward siguió recopilando datos de este enorme rompecabezas, cuyo resultado fue una extensa imagen de Mu, narrada en el libro de Mu, el continente perdido. Sin embargo, otra versión de la historia afirma que todo fue un error de traducción. En 1864, el Abad Brasser estaba intentando traducir un códice maya usando un alfabeto compilado por el conquistador Diego de Landa. Ahora bien, la escritura maya era algo similar a la japonesa o la egipcia, ya que usaba ideogramas que también tenían valor fonético, por lo tanto, carecían de alfabeto. Lo que el español había encontrado era un conjunto de símbolos que, leídos en voz alta, sonaban como las letras del alfabeto español. Brasser entendió que el códice narraba una catástrofe volcánica que había destruido un continente entero. Su nombre se expresaba en dos símbolos que correspondían a las letras M y U, naciendo así el nombre de Mu. Apenas cuatro años después volvió a aparecer en escena el coronel James Churchward, que decía haber descubierto en las bóvedas de un templo hindú toda una biblioteca de tablillas escritas en una lengua desconocida. En ellas, había logrado descifrar toda la historia, la ciencia y la filosofía de Mu. Posteriormente, Churchward escribiría una decena de libros sobre Mu. En ellos, convertiría a Mu en la Atlántida del Pacífico, atribuyéndole una antigüedad que osciliaba entre los 25.000 y los 20.000 años. Mu desplazaba la Atlántida como origen de todas las civilizaciones conocidas, desde la egipcia hasta la maya, incluyendo también a los atlantes. En la sabiduría de Mu se había originado tanto la Biblia como los principios de la masonería. Sus habitantes habían ido tan lejos como para hacer revelaciones acerca de Jesucristo, que recién iban a hacer muchos milenios después. Como siempre, este tipo de mitos y leyendas tienen historias y sucesos que desacreditan o, al contrario, acreditan el valor de esas historias. Pero, ¿y vosotros? ¿Qué pensáis? ¿Seremos algún día testigos del resurgimiento de esta fantástica tierra? O, por el contrario, no son más que simples historias a las que no hay que darles más crédito que aquellas que le contamos a un niño. Como siempre, sois vosotros los que tenéis la última palabra y, como siempre, desearos buena suerte en todas vuestras travesías, queridos amigos míos.